Ay, bueno, perdón, estoy aquí platicando con mis amigos que el día de hoy han llegado a la cabina del show de la mejor. Y ellos son el grupo... ¡Vos del mando! Oigan, bienvenidos primero que nada. Gracias por estar con nosotros en la mejor FM 97.7. Híjole, Edwin Cass, me los mandaste bien amolados en el caso. ¿Cómo te atreves, Edwin Cass? ¿Cómo están, chavacoles, que vienen llegando de Matlán? Es correcto, un poquito desmañanados y pues ya más o menos acostumbrados a ese horario porque todos los días nos acostamos muy de mañana estando allá en Matlán. Exactamente. Y pues bueno, presentando una nueva canción que bueno, yo en lo personal pues agradezco, ¿verdad? Al estilo Sinaloa. Yo como buena sinaloense saber que otras agrupaciones que no son originales de ahí hagan canciones pues a nuestro estilo. Pues se siente bien bonito, se siente bien chilo. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, esa es una canción que yo escribí. Entonces, tú sabes, nuestra familia también es de Sinaloa, hay cosas de ahí cerca de Mazatlán y siempre hemos tenido mucha cercanía con el Estado, ¿no? Hemos estado muy empapados, aunque no nacimos ahí, pero pues somos... Claro, se trae. Por sangre, somos partes sinaloenses y pues salió pues natural porque Sinaloa tiene mucho para festejar, ¿no? Mucho, mucha, mucha alegría, buena música, buena comida, todo lo que una fiesta necesita en Sinaloa es de rigor, ¿no? Entonces es como compartir con toda la gente que no le ha tocado la experiencia, invitarlos a que cuando les vaya bien y las cosas salgan bien, hay que celebrar al estilo Sinaloa con buena música, unos mariscos, unas chichas o lo que les guste tomar allá y echar el bailongo, ¿no? Entonces, los invitamos a la raza que disfrute de la música, que cheque el video y a la orden. Oye, que además es una canción que hacen ustedes, pues ya también fusionando ritmos, ¿no? Es una canción alegre, pero que trae también más fusión, no nada más de norteño. Pues más bien trae la banda, la grabamos con banda, era obligatorio. Nos han dicho que le saquemos una versión con la instrumentación de voz de mando, aún no nos la hemos aventado, pero... Porque no han tenido tiempo porque estaban en la fiesta. ¡Claro! Exactamente. Ya ahorita terminando la fiesta, a ver si sale, ¿no? Sí, pues yo creo que tenía que ser con banda, porque pues al estilo Sinaloa es banda 100%. Claro, la banda es 100% sinaloense, icónica y sobre todo, estaría perrón que se la aventaran en dupla, ¿no? ¿Cómo en dupla? En dupla, o sea, con otro grupo también. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Como con quién te gustaría? Pues no sé, imagínense, nunca, no han pensado a lo mejor sacar esta rola, pero con alguna banda sinaloense. ¿Ustedes como personas sabias de escuchar? ¿Escuchar tanta música con quién se les antoja? Con la banda MS, fíjate. La banda MS, imagínate. Fíjate que yo... Yo sí grabaría con la MS. Ay, ay, ay. No, yo sí lo haría. Yo sí les acepto. Sí, yo sí. Tú 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 comis, ¿a quién le recomendarías? Sí, yo también con la MS. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que cualquier es garantía. Puede ser adictiva, puede ser MS, puede ser recodo, recodito. O sea, arrolladora, es amplio el catálogo que tenemos por allá. Pero bueno, lo importante es que ustedes se han animado a dar el primer paso, que están haciendo esto al estilo Sinaloa, y que además, pues siguen cosechando éxito donde quiera que se presentan. ¿Qué hay de presentaciones ahora para Voz de Mando, que ya estamos arrancando, pues ya, básicamente el segundo semestre de nuestro año 2024? A full, después de esta pausa que tuvimos en el verano, vamos a full. Regresamos a Texas este fin de semana. Y ahí no se detiene esta maquinita hasta diciembre. Entonces, pues, estaremos la mayoría de la parte por Estados Unidos, así que la raza que nos escuche por allá, pendientes ahí en las redes sociales para que sepan en dónde andamos, porque esto viene bien recio para cerrar el año. Oye, pues bien recio, queremos escucharlos cantar este, lo que se pueda, George. Lo que salga. Lo que salga, George, hasta donde nos alcance, George. Hasta. Sí, una canción que no tenga un coro muy alto, porque... Oye, y hablando de clásicos, ahora que dicen que regresan todo esto de los corridos progresivos, que ustedes también son parte de los corridos progresivos, con esa canción de comandos, el MP. Correcto. ¿Qué viene para ustedes? O sea, ¿sí pensaron unirse a este movimiento? ¿Ha resurgido? Hay sorpresas, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sienten? Fíjate que ha sido algo como muy mediático, y apenas estamos viendo que como se empiezan a juntar, habemos unos que nos tienen olvidados. No, pero yo no. Los que regresaron, qué bueno que regresaron, nosotros nunca nos hemos ido. ¡Ah! Pero, qué bonito, porque fue una época muy chida, donde la raza estuvo bien prendida, donde Voz de Mando tuvo, pero una serie de hits. Entonces, claro que estamos emocionados, y si nos hacen parte de nosotros encantados de colaborar y participar por ahí en alguna gira, ¿cómo no? Yo considero, yo considero como embajadora del regional, que tienen que estar, o sea, que se ocupa, que es una de las canciones estas que marcó pauta en esta época de los corridos progresivos, por llamarles de alguna manera, fue, entre muchas otras, Comandos del MP. Sí. Aunque también conocía como 500 casos, por eso me quedo así como patinando, pero... La Camarilla y el Camaro, el Chino, o sea, hay muchas, pues. Entonces, yo creo que sí, aunque ustedes no se han ido, en general el corrido nunca se fue. Y las agrupaciones nunca se han ido, nada más que sí, ahora con todo lo que viene de los c***s tumbados, pues sí hay una corriente que dice, oiga, nosotros también estábamos aquí desde antes, o sea, también tómenos en cuenta. Y, ¿cómo ven el tema de la censura? Pues yo me acuerdo que cuando salió esa canción, pues sí fue muy censurada, Jorge. Y ahora oyes otras cosas que dices, ay, pues si nosotros parecíamos... Otras cosillas que... Oye, parecíamos Barney. Sí, pues fueron tiempos dificilones para esto, para los c***s nunca se pudieron promover acá en México. Allá en Estados Unidos sí había chance de tocarlos en radio y eso, pero pues bueno, ahorita ya la manera como se consume la música en el teléfono la tienes a cada rato. Sí, ya no se puede censurar, pues ya no es posible la censura. Ponle, ponte en el micro. Uno cantaba balazos, ahorita se oyen martillazos. Hola, martillazos. Ah, sí, y en otro lado, ah. Y en ciertas zonas. Sí, en otras zonas bien. Exacto. Uno nomás anda b***eando, martillando. Ahora ya lo martillea. Qué bárbaro. Que nosotros hicimos esa versión de esa canción, pero la hicimos infantil. Infantil, sí, porque al público infantil le encanta. Oye, y podríamos cantar 500 balazos, está muy... Está muy alterada. O está muy alterada para eso. Si no, aunque sea 200. Si nos alcanza para 150. Ok. No voy a faltar, perdón que te forcé un poco, pero te forzó más Edwin. Sí, pues. Oye, y precisamente en el 2011, ¿cuántos años tenías? En el 2011 yo tenía 12 años, pero esa rola la ponía justamente cuando prendía el Xbox para jugar el GTA. 500 balazos. Ah, y ahí va que sacan el truco. ¿Y sabías que esa canción salió precisamente en una película nominada al Oscar? Ah, ¿en serio? No, en serio, nene, en serio. ¿Y cuál? En A Better Life. A Better Life. Ah, claro. Sí empezaba la película. Ah. Y uno se sentía bien orgulloso de los de Voz de Mando. Oye, es que tienen canciones extraordinarias, justamente Mente en Blanco con 56 millones de vistas. Oye, ¿y ahora resulta? Y ahora resulta también con 174 millones de vistas. Oye, ¿sienten que esa es la canción más icónica de Voz de Mando? Sí, yo creo que fue la que más logró, pues, la que más correa también. Oye, y me acuerdo que en aquel tiempo en la radio... Es que, ¿ustedes no oyen a Topo, va? Bueno, yo soy su traductora. Ah. Dice a Topo que en aquel tiempo en la radio... Sí, en aquel tiempo en la radio, recuerdo que, híjole, pensamos para poner esa canción porque eran de los primeros que se atrevían como a dar el doble sentido, ¿no? Exacto. Yo soy su traductora. Topo dice que él recuerda que como ya programador de radio, la de Ahora resulta también era censurada. O sea, no nada más los 500 vasos. La Ahora resulta también era censurada porque, pues, sí decía una que otra cosita, m***a, sucia. Sí, por sucia. Por sucia. Por sucia. Ahorita los martillazos no se censuran. Es que los martillazos son limpios. Pero bueno, va cambiando, va cambiando la música, van cambiando las fuentes musicales. Y lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claro precisamente es que la música norteña no pasa de moda. Esto es un ciclo, esta es una rueda de la fortuna, nos toca de repente estar más arriba, luego bajamos, luego volvemos a subir. Y creo que a lo largo de 15 años de carrera es algo que ustedes ya tienen como muy claro y muy consolidado. Definitivamente, este, hacemos la música, pues, con, pues, honestamente, genuinamente lo que nos gusta y, pues, en esto seguiremos para, pues, para divertirnos primeramente. Y si es, si le gusta al público, pues, ya es un gran plus. Exactamente. Oigan, y ya casi para terminar, porque ya casi se nos está terminando el tiempo y si nos queremos despedir. No es que nos vamos a despedir con el estilo Sinaloa, pero ya la versión de radio, obviamente. ¿Cómo estuvo la fiesta? Pues ya cuente del mitote. ¿Cómo estuvo? Pues ya estamos, ya despertamos, ya se nos abrió la garganta. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Quiénes se tuvieron ahí? Muy padre, muchos colegas allá, este, todos, al parecer, la estaban pasando de maravilla. Este, se alargó más, pues, no más de lo debido, fue correcto, yo creo, porque el clima se lo meritaba. Ok, el festejo también. Entonces, disfrutamos, estuvo muy, 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 muy. ¿Cuántos días fueron? Pues, nosotros llegamos el martes y ayer todavía estaban en el cotorreo. ¡Dios mío de mi vida! ¡Bendita juventud! Creo que Jorge llegó al hotel ayer como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y en el mediodía teníamos más o menos la salida para el vuelo, ¿no? Tocaron en Ossi, ni fueron ni vinieron, ¿verdad? Los de firme. Pues mira qué bonito. ¡Bendita juventud! Sí, la camaradería. Yo tomé, pero guerrerazo, guerrerazo, tomé de martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días de amanecida, uno de ellos a la una de la tarde. ¿Y qué tal los estragos? No, pues ahorita es cuando estamos pagando. Los estragos de los estragos. Los estragos de amar. Pero yo creo, yo creo que ahorita lo que deberías... Estoy pagando la factura. ¿Te la pasaste bien? ¿Valió la pena? Dicen que me la pasé. Dicen porque no me acuerdo. Oye, pero bueno, lo que sería bueno es que ahorita lo que puedes hacer es cantar puros covers de Paulina Rubio, que creo que ahorita estás... Ay, sí, que la... Y luego se las haces de todos a la Adrián, güey. Traes la tesitura. ¡Laterista! 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 ¿Dónde estás, Laterista? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Imagínate, ahora resulta... Ya no soy el nivel que tú pensabas. ¿Te late? ¿Te late, George? Y ahora resulta... No, a ver, me estás saliendo más como Sanz, ¿no? Como Alejandro Sanz. Gracias, José Mando, por haber estado con nosotros. Les deseamos que tengan una muy fructífera gira de promoción en la Ciudad de México, que les vaya súper bien y que, bueno, la gente sigue escuchando y pidiendo sus canciones aquí en La Mejor. Muchas gracias. Al contrario. ¿Y qué les parece si nos despedimos con su canción de radio? Preséntela en este momento, al estilo Sinaloa. Que lo disfruten mucho. Esto es de fiesta al estilo Sinaloa. ¡Echelegan las plebes! ¡Puro vos amando!